El importante número de llamadas recibidas, en torno a un millar, en torno a mil, tuvieron una atención directa. 024 ha venido para quedarse, ha venido para ayudar, para apoyar a aquellas personas que tienen una ideación, una conducta suicida y para hacerse una llamada a la vida y poder evitar tantas muertes que pudieran haber sido evitables.